Se sonan los enfermos Huyen los demonios La presencia de Dios está aquí Por tu gracia me salvaste Por amor me perdonaste Y mi vida te doy salvador Hoy voy a danzar con mi pandero Quiero saltar de alegría Me quiero gozar de la presencia de Dios Hoy voy a danzar con mi pandero Te voy a cantar con toda mi alma Te voy a rendir a tu presencia Jesús Pues tú mi Dios Conoces las intenciones y anhelos de tu corazón Por eso hoy te entregamos esta composición Por eso ahora nos ponemos a danzar Con las banderas Con las banderas El manto y mi pandero Mi bendito Jesús Se sanan los enfermos Huyen los demonios Tu presencia de Dios Tu presencia Jesús está aquí Por tu gracia me salvaste Por amor me perdonaste Por amor me perdonaste Hoy mi vida te doy salvador Hoy mi vida te doy salvador Hoy voy a danzar con mi pandero Quiero saltar de alegría Me quiero gozar de la presencia de Dios Hoy voy a danzar con mi pandero Te voy a cantar con toda mi alma Me voy a rendir a tu presencia Jesús Pues las tinieblas No prevalecerán sobre las naciones Por eso hoy te alejamos Junto a nuestro signo invitado Del ministerio ya da ¡Ale! Huyen los demonios porque cae el fuego Huyen los demonios porque canta el fuego Huyen los demonios porque no soportan alabanza Al rey Huyen los demonios porque cae el fuego Huyen los demonios porque canta el fuego Huyen los demonios porque no soportan alabanza Al rey Hoy voy a danzar con mi pandero Quiero saltar de alegría Me quiero gozar de la presencia de Dios Hoy voy a danzar con mi pandero Te voy a cantar con toda mi alma Me voy a rendir a tu presencia Jesús Escrito está Que el Señor te ayuntará a tus enemigos Que se levantarán Pues por un camino viviendo Siento mirar Jesús, mi rey, mi salvador A ti te doy mi corazón Jesús, mi rey, mi salvador A ti te doy mi corazón Maja Bolivia Agra Bolivia Amén ¡A ti te doy mi corazón! ¡A ti roda! Gracias.